¡Aplausos! ¡Mamá! 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 ¿Papá? ¡Qué raro! A lo mejor es que no es un buen momento para conocerlo. Espero que tus padres no estén haciendo sus cositas. No, no creo. ¿Cómo que no creo? ¿Qué pasa? ¿Que tus padres avisan por el grupo de WhatsApp de familia cuando se van a querer? ¡Ay, Diego! ¡Claro que no! Pues entonces, Alexandra, ¿quién te dice que a lo mejor no están haciendo un llamamiento en falso para traerte un hermanito nuevo? ¿Y esto? No fuimos a publicidad. ¿Cómo? ¡Ay, claro que no te he contado! ¿El qué? A ver, mis padres tienen un contrato con una productora de televisión que retransmite en directo todo lo que pasa en esta casa. Y ahora se acaban de bajar las luces porque nos fuimos a publicidad. Pero, ¿qué está diciendo Alexandra? ¡No digas moverías! ¡Que sí! ¡Que es como un mini gran hermano! ¡Que sí! ¡Mira! ¡Hay un montón de cámaras! ¡Mira! ¡Ves aquella que está allí! No me lo puedo creer Que sí, y mira, allí hay otra Joder, pues sí que están bien escondidas Que sí, que hay por todos lados Sí, hasta en el florero Ay Me siento un poco observado, ¿sabes? Tranquilo, que llega un momento en el que te olvidas Pues bueno, ya sabes cómo se gana la vida a mis padres Así que cuando vuelvan otra vez a subir la luz Tú actúas con naturalidad Ah, ya ¿Y esto dónde lo echan? ¿En la Canaria? No, es a nivel mundial Es por internet Si tienen cerca de 20 millones de seguidores Pero espérate ¿Pero cómo quieres entonces que actúe con naturalidad Cuando hay tanta gente que me está viendo? Pero, ¿cuál es el problema? Ni que tuvieras que cargarlo ¿Te apetece tomar algo, cariño mío? No, no, no Gracias No hace falta que levante la voz Bueno, tengo unas ganas de que conozcas a mis padres Sí, yo también Cariño No les habíamos escuchado entrar No, les llamé, pero nadie me contestó ¿Y este? ¿Otro novio? Vamos, papá, por favor, no seas brutito Ay, es que ya van nueve este mes, hija No, van nueve No, van nueve No nos presenta Le presento a su hija Diego, por favor, ¿quieres tranquilizarte? Sí A ver, les presento a Diego Diego, mi padre Sebastián y Minerva Encantado Encantada Ay, la verdad es que me gustaba más aquel ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál? Aquel que era más alto Más alto que este Que tenía más cuerpo Que más, que más Y que parecía más inteligente que este Ah, ya, el mecánico No, el mecánico no Aquel al que mi padre le pegó un tiro ¿Perdón? Ah, el peluquero Ese Firme El día de lo que Está un poco tocado Y sigue pensando que es militar Cuerpo a tierra ¿De verdad que le pegó un tiro a tu ex? Eso sí, tienes razón Muy bien Soldado Prepárese porque dentro de cinco minutos Empezaremos los ejercicios de tiro ¿Conmigo? Oh, tranquilo Así Que eres Peluquero Dile que no Que no sé qué le pasa con los peluqueros Que lo mismo te dispara No, no, no Yo no soy peluquero Si soy calvo Soy carnicero Así que Carnicero Eso es, lo mío es Fa, 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 fa Cortar carne Y hablando de carne ¿Te apetece un bocadillo de salchichas tulip? Las salchichas de toda la vida ¿Qué? No, no, no Déjate ahora de salchichas Que tengo que hablar con este señor No, abuelo En otro momento Él Lo que le apetece ahora es probar Las salchichas Con las que abuela hacía El arroz a la cubana Es un poco callado este chico Pero no parece mala persona Espero que con él tenga suerte La verdad es que me gustaba más el peluquero ¿Ese no es el peluquero? No, el peluquero está ingresado ¿No te acuerdas que le pegaste un tiro? Sí, es verdad Le pegué un tiro de leche en polvo Ay, ¿cuánto dura esta publicidad? No lo sé Sí, pero ¿qué están haciendo? Estamos perdiendo espectadores de mil en mil Espabilense chicos Pero vamos a ver Si los estábamos haciendo muy bien ahora Con el novio de nuestra hija Sí, yo creo que ahora habíamos logrado Un momento de bastante tensión ¿Qué tensión? ¿Qué tensión? Lo que tienen que estar creando ustedes Son el conflicto Y si dentro del conflicto hay tensión Perfecto Pero si en conflicto no hacemos nada Ya, pero... Ni pero, ni pera Que la gente se está marchando Se lo he dicho mil veces Vale, de acuerdo ¿Y entonces qué hacemos? Mirá, lo primero que tenés que hacer vos Es cambiarte de pantalones Tenés una mancha ¡Qué vergüenza! Y vos, Pepe Ese rifle en vez de miedo da risa ¿No tenés otro? Bueno, se puede buscar otra cosa Pues andate, buscate otro, loco ¡Ey, ey, ey! A ver, prevenido Entramos en directo en 5, 4, 3... ¿Pero qué hago para crear contratos? No sé Inventate algo Pero... Oye, ven No te quedes ahí No se preocupe De verdad Yo estoy aquí esperando a su hija Que acaba de entrar al baño Anda, por favor Ven, ven conmigo Anda, siéntate conmigo aquí ¡Anda! A ver si va a entrar mi suegro Te ve ahí en el pasillo Y se mosquea Bueno, bueno Así que vas en serio con mi hija Sí, sí, muy en serio Ya ¿Has bebido alcohol? No, ¿por qué? Sí, huele como alcohol, ¿no? ¿Qué? ¿Te crees? No, no he bebido nada Sí, a ver ¿Huele alcohol? ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Cariño Ay, menos mal que has entrado, cariño Es que casi no me suelta ¿Qué? ¿Cómo? No, fue ella ¿Cómo? Le pregunté que si le gustaba a mi hija Y me dijo que no Que le gustaba más yo Y luego se me tiró a los labios ¿Qué? No, fue ella la que me besó ¡Ah! Trae acá Que lo voy a dejar con la dedo ¡No! 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 ¡Por favor! ¡No! 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 De verdad! ¡De verdad! Se lo juro que fue ella la que me agarró y me besó! ¡Fuego! ¡Ensima mentirosos! ¡Preparen armas! ¿Pero qué pasa aquí? ¡Tu novio que me besó! ¿Cómo? ¡Ni de coña! Te lo juro Fue ella la que me besó ¡Apunté! Y encima tenía la boca con sabor a salchicha y aceitunas ¿Por qué comió salchicha y aceitunas? ¡Me ensaste a mi madre! ¡Fuego! ¡Apunté! ¡Apunté! ¡Me disparé! ¡No me pueden matar! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No está viendo todo el planeta! ¿Cómo? ¿Cómo? Un momento A ver ¿Ahora mismo estamos en el aire o estamos en publicidad? ¿Pero qué dices aceituna? Yo cada vez tengo más claro que tú no estás muy bien de la cabeza Ni estamos en el aire ni estamos en publicidad ¿Y si no estamos en el aire ni tampoco estamos en publicidad? ¿Entonces? ¡Entonces estamos en otra clave! ¡Muy buena entonces!